Hola, 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 amigos de Fútbol Total. Espero que se encuentren súper, súper bien. Amigos, golazos el día de hoy de Duván Zapata y Luis Muriel con Atalanta. Lo que no hacen en la Selección Colombia, lo hacen en Champions League con Atalanta en el Grupo F de Champions. Así es, Atalanta empata de visitante ante el John Boyce. Partidazo, 3x3. En pantalla están viendo la tabla de posiciones. Faltando una fecha, el Manchester United está clasificado con 10 puntos. Villarreal tiene 7 unidades. Atalanta con 6. En la última fecha se define prácticamente todo en este grupo. Creo que hasta el John Boyce puede clasificar. Hay que ver si le alcanza con la diferencia de goles. Partidazo. Y vamos directamente con los principales diarios deportivos de Europa. Por ejemplo, el diario Corriele de lo Sport de Italia ha dicho lo siguiente empate con John Boyce y Atalanta tras un excelente tiro de Luis Muriel. Y vemos que esto dice en Italia el diario Tuto Sport. En vivo John Boyce Atalanta. Muriel empata sobre el minuto 88. Gran gol de Muriel, por cierto. Golazo a tiro libre. Lastimosamente no puedo mostrarlo por tema de derechos de autor. Eso ha dicho en Italia el diario La Gaceta. Así es, La Gaceta de lo Sport. Gracias a un golazo de Zapata sobre los 10 minutos se adelanta y sobre el final, Muriel salva la papeleta para firmar el 3x3. Esto dice la prensa latina. Sport Center. Atalanta lo empata sobre el final y sueña. En un partidazo igualó 3-3 con el John Boyce en Berna. Duván, Zapata, Palomino y Muriel fueron los que convirtieron para el equipo de la Atalanta. Esto dice en Argentina y es bien. Atalanta parecía que lo ganaba en Champions ante el John Boyce, pero también casi lo pierde al final. Fue un empate a 3 en Suiza. Eso ha dicho Soy Calcio de México. Partido loco. Atalanta saca un punto en los minutos finales. Salvador es Muriel y Musso. Solamente les valdrá ganar ante el Villarreal. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Yo me despido con TNT Sport desde México. Que titula feria de goles por el partidazo entre John Boyce y Atalanta. Amigos, y si no, no olvides suscribirte, activar la campanita. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!